Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 118 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional y hoy tenemos con nosotros a Alberto Escudero, fotógrafo de publicidad. Conozco a Alberto desde hace más de 20 años. Asistimos juntos al curso de iniciación a la fotografía del que me habéis oído hablar ya muchas veces y ahí fue donde los dos encontramos nuestra pasión. Me gusta mucho el trabajo de Alberto y la verdad es que no sé cómo no le había invitado antes al podcast. Hacía tiempo que no nos veíamos y hemos aprovechado para ponernos al día. Espero que os parezca interesante. Antes de pasar con la charla quería que decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu porfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos hablado sobre la importancia de crear una comunidad y sobre la diversificación de nuestro negocio. Muy interesantes los dos. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Alberto Escudero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Escudero. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. ¿Y tú? Pues bien, aquí andamos. Muy contento de hacer esta entrevista contigo. Nada, un placer, la verdad. Que para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues soy fotógrafo publicitario. Aquí afincado en Madrid, pero bueno, trabajo a donde me manden, en realidad. O sea, lo de Madrid es un poquito por saber dónde está mi residencia. Y eso es a lo que me dedico. Hago campañas publicitarias para marcas. Muy bien. Y cuéntame, eres de aquí de Madrid, ¿no? Sí, bueno, yo he vivido toda la vida en la zona noroeste, como bien sabes. Porque aquí Gonzalo y yo coincidimos en un curso de fotografía de barrio, que en realidad fue un poquito la catarsis de los dos, ¿no? Ahí es donde descubrí que me gustaba la fotografía y que además se me daba bien. Y que el lenguaje que se manejaba en fotografía, tema técnico y tal, lo entendía muy bien y lo tenía como muy interiorizado. De hecho, yo en esa época estaba estudiando una carrera y en la que no me sentía a gusto, que era informática, y de repente ahí vi la luz. Porque claro, muchas veces pasa, ¿no? Que con 18, 19, 20 años, hay gente que tiene... Yo conozco gente que tiene una vocación desde pequeño. Tenía un compañero de clase, por ejemplo, que desde EGB, o sea, desde Parvulito decía, yo voy a ser médico. Y acababa siendo médico, además un cirujano muy reputado. Pero hay gente que no tenemos esa vocación. O con 19 años no sabes lo que quieres ser. Y yo de repente tuve la suerte de encontrármelo. Claro, qué guay. ¿Y cómo acabaste en ese curso de fotografía? ¿Qué es lo que te despertó las ganas de apuntarte? Pues mira, mi padre tenía una cámara, una Canon manual, y pues trasteí un poquito con ella, me gustaba. No sé si fue antes o si fue después, pero hubo una persona, un colega de aquella época, que era fotógrafo, y me dijo, mira Alberto, y me enseñó un Vogue Italia. Y yo cuando vi el Vogue Italia, flipé. Dije, ostras, es que esto es muy bonito. Yo no sabía que la fotografía de moda se podía hacer algo así tan artístico, ¿no? Porque yo ahora soy fotógrafo publicitario, pero yo entré porque a mí me sedujo mucho la fotografía de moda. Y entonces a partir de ahí ya me meto en un cursillo de fotografía y tal. Y a probar y a ver. Entonces, pues ya, como te digo, pues ahí vi que sí que me gustaba y que se me daba bien. Pero antes de eso no habías hecho fotos ni nada de lo típico, alguna cámara pequeñita de estas en la comunión. Sí, efectivamente. Pues irte a un festival de música y hacerte fotos con los amigos, pero poco más. Sí, sí. O sea, la típica cámara, además tú empezaste en analógico, igual que yo. Entonces, tenías la típica cámara o de estas de usar y tirar o cámaras compactas de estas que te llevabas un carrete, que tu padre te ha dado un carrete solo y tenías que contar las fotos que hacías. Efectivamente. Bueno, y con analógico era igual, porque al final, no sé, entre carretes y revelados y tal, era dinero y papel. Acuérdate, teníamos ahí... Yo me pasaba el día encerrado en... En el laboratorio. En el laboratorio. Yo le metía muchísima caña. Sí. Muchísima, muchísima. La verdad que ahora veo y no era un muy buen copista. A mí se me daba mucho mejor en trabajar en digital, que al final son los mismos conceptos. Lo que pasa que en vez de hacerlo a ciegas, decir, voy a meterle un poquito más de exposición y de repente los negros se te velaban revelando en blanco y negro, aquí directamente lo estás viendo. Voy a subir un poco los negros. Uy, me he pasado. Voy a bajarlos. Voy a subir un poquito de contraste. Entonces, pues, al final es lo mismo el revelado, pero se me da mucho mejor así en digital. Claro. ¿Y qué hiciste después del curso este? ¿La carrera la terminaste o no llegaste? La carrera... Pues, di un par de tumbos, porque empecé informática... Y no, informática. Empecé físicas. Y nada, o sea, no llegué ni a los primeros. Yo creo que además coincidía contigo en el... Sí, yo empecé físicas también. Yo hice primero y segundo en tres años. Sí, yo me acuerdo que íbamos juntos en el tren. Y es que no llegué ni a los exámenes de la primera evaluación, porque es que no entendía nada. Y después las clases se han masificadas. Lo que explicaba el profesor me sonaba todo a chino. A mí me encantaba la física, pero la carrera no me gustaba nada como estaba planteada ni nada. A mí me pasó lo mismo. Y después empecé informática y hice dos años de informática. Que, claro, ahí de repente... Es que yo tampoco sabía qué hacer, ¿no? Y me dijo mi mamá, ¿por qué no haces informática? Y dije, pues vale. Que tiene muchas salidas. Porque el que se mete a informática es un tipo que está todo el día pegado al ordenador, programando y carcharreando. Y yo nunca he tenido esa inquietud. Pero bueno, el caso es que me metí un par de años. Y justo cuando empecé esos dos años de informática, en las que de verdad que me esforcé, lo prometo, si mi mamá me está escuchando, me esforcé, no aprobé ni una sola asignatura. Ni una. Y tampoco quería abarcar todo. Dije, bueno, me cojo las fáciles e intento sacarlas. Pues ni con esas. Pues justo cuando empecé con eso, empecé el cursillo este de barrio contigo. Y entonces vi que se me daba bien. Y en el segundo año de informática, eso lo dije a mis padres. Dije, papá, yo quiero ser fotógrafo. Y mis padres que son de una escuela muy de... Hazte una carrera, búscate un trabajo fijo, tal, que es lo que vivieron... Yo creo que todos en esa época eran así, ¿no? Sí, porque es lo que han vivido ellos. Pero ahora mismo te sacas una carrera y... No vale para nada. No es que no valga para nada, pero no te da la seguridad. No te asegura nada, claro. Claro, antes sacas una carrera, era una seguridad. Mis padres trabajaron prácticamente toda su vida laboral en la misma empresa. Ahora, ¿quién trabaja toda su vida laboral en la misma empresa? Eso ya no existe. Pero ellos eran lo que consideraban. Y entonces, claro, yo cuando les dije esto, les sonó como un poco como que el niño que se quiere ir a Hollywood a ser artista, ¿no? Que les sonaba un poquito a eso. Y yo recuerdo que fue un drama. Mis padres me dejó de hablar durante dos semanas. Pero bueno. En este caso, en mí yo también, por ejemplo, tengo muchos amigos que son músicos y a mí me gusta mucho la música. Y le dije a mis padres en su momento antes de esto, papá, ¿quiero ser músico? Y mi padre me dijo, no, no vas a ser músico. Ahí acertó, fíjate. Ahí acertó. Porque, bueno, como afición y tal, me lo paso muy bien, pero teniendo amigos músicos, viendo cómo tocan ellos y el nivel que tienen, es una cosa que yo creo que nunca podría haber alcanzado. Pero en esto de fotografía me dijeron, bueno, pues si quieres ser fotógrafo, fotógrafo. Y me metí en una escuela de fotografía en la que en realidad tampoco me enseñaron mucho más. No aprendí mucho más de lo que aprendí en el cursillo este barrio que hicimos. Y también me metí en... hice a la vez imagina audiovisual. Bueno, me dieron alguna noción de trabajar con flash y demás. Pero yo realmente, donde yo aprendí de verdad... Yo hice dos años de imagen audiovisual. Y después hice dos años de fotografía profesional, se supone, que eran tres. Pero al segundo lo dejé porque dije, pues que tampoco voy a aprender mucho más. Y me puse a trabajar de asistente con fotógrafos. Y ahí es donde de verdad aprendí. O sea, yo el primer día trabajando en una sesión de moda... Me valió más que los dos años que estuve estudiando en la escuela esta. Porque al final, bueno, evidentemente tienes que ir con unos conceptos básicos. Tienes que saber lo que es una exposición, una velocidad de obturación, un diafragma. Pero es técnica que yo creo que en realidad aprender a manejar una cámara es que son cuatro parámetros nada más. Son cuatro cosas, sí, sí. Cuatro cosas y hacer muchas fotos. Y hacer muchas fotos. Y entenderlo, sí, sí. O sea, a nivel técnico es muy fácil. En una tarde le puedes explicar a cualquier persona cómo funciona una cámara. Que básicamente es un obturador, un diafragma y una sensibilidad de liso. Sí, y ya está. Y ya está. Y con eso se hace todo, en realidad. Bueno, después ahora con digital, bueno, y cuando no era digital también, las temperaturas de color y todo esto. Pero que en realidad son cuatro conceptos. Después aprende a manejarlos. Claro. Y que te salgan intuitivamente, que no tengas que pensarlos. Efectivamente. Que los manejes como si estuvieses andando. Que no tienes que pensar que tienes que avanzar un pie. Que lo haces y ya está. Efectivamente. Yo en ese sentido, es una cosa... Yo ahí es cuando, o sea, en el cursillo este que hicimos los dos juntos, es donde yo me di cuenta que se me daba bien. Porque para mí una cosa que era tan fácil y tan obvia, había gente que veía que se atascaba. Igual que yo hay cosas en las que me atasco y que me siento un auténtico subnormal. Y que yo veo que mi mujer, por ejemplo, lo hace con una facilidad increíble, ¿no? Pues cada uno tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Sí. Y a mí la fotografía se me daba muy bien. Yo, por ejemplo, en mi trabajo se me da muy bien hacer fotografías. Pero después hay muchas más cosas, como hacer presupuestos y ese tipo de cosas... Sí. No se me da tan bien. Yo cogeo también. Ahí va muy bien. Bueno, yo creo que es una cosa que nos pasa a todos los fotógrafos, ¿no? Todos queremos hacernos fotógrafos para hacer fotos. Sí. Y es verdad que haces fotos, pero no solo eso, ¿eh? Ser fotógrafo es mucho más que todo eso. Es mucho más. Es venderte, es saber hacer presupuestos, saber moverte en el medio. Un sinfín de cosas. Sí. Sí, al final el tiempo que estás haciendo fotos es un 20% si tienes suerte. Sí. Sí, sí. Es así. Lo que pasa es que después ese 20% es tan gratificante, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Y el no tener un jefe ni tener que ir a ninguna hora y tal... Bueno, eso de no tener... Bueno, tienes jefe por trabajos. Claro. Pero no un jefe constante. Que tú te organizas tu tiempo en general un poco como quieres. Sí. Que para mí eso es... Yo qué sé, que tú también tienes niñas, igual que yo tengo dos niños. Y al final poder llevarles al cole, el poder organizarte la vida fuera de tu trabajo, es la bomba, la verdad. Sí. Sí, sí, desde luego. Y cuando empezaste a hacer las sesiones estas de... o sea, cuando empezaste de asistente, era con analógico todavía, ¿no? O ya estaba ahí en la... Yo empezaba analógico... o sea, yo empecé en analógico y después de asistir a dos o tres fotógrafos, empecé a asistir a un fotógrafo que trabajaba... que empezaba en digital. De hecho, yo creo que las entrevistaba, es Mario Sierra. Sí. No sabía que había sido asistente de Mario. Sí, 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 trabajé con él. Muy intenso, Jolín. Trabajaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mario trabajaba muchísimo. Nunca he visto a nadie con tanto volumen de trabajo como él. Y claro, con el volumen de trabajo, tú imagínate, ponerte en analógico, vas a revelar, tal, no sé qué. Él me dijo, mira, Alberto, esto es el futuro. Y de hecho, había fotógrafos que a mí me decían, los que disparan en digital no son fotógrafos. Y me decían, qué tontería más gorda. ¿Por qué? Ya ves. Efectivamente. Yo... Evidentemente la técnica está ahí, pero yo siempre he dicho que da lo mismo que dispares con una Face One de 200 megapíxeles que que dispares con una cámara compacta. O sea, si la foto es buena, el resto da lo mismo. Sí. Y Mario era un tipo que agarraba una cámara digital, que en esa época estaba en bragas, eran cámaras, yo creo que era de 16 megapíxeles. Y además hacía halos, hacía cosas un poquito raras, la cámara. Pero claro, Mario hacía unas fotos de puta madre. Sí. Y aparte, ¿qué es eso? Era un tío que se hacía a lo mejor tres o cuatro editoriales de moda todas las semanas. Entonces, claro, yo le asistía y también después me metía a retocar, un poquito como de trainee, y empecé a ver también un poquito lo que era el retoque. De hecho, cuando dejé de trabajar con él, que fue cuando dije, ha llegado el momento, Alberto, ahora ya no eres asistente, vas a ser fotógrafo. Me pasé como cuatro o cinco meses metido en Photoshop retocando y tocando esto y no sé qué, y voy a probar no sé qué. Y ahí hice bastante escuela a nivel autodidacta. Porque cuando trabajabas con Mario, claro, ninguno habíamos retocado nunca antes, ¿no? Es que era completamente nuevo eso. Claro. Entonces, ¿cómo aprendiste? ¿Fuiste a algún curso? ¿O Mario tenía ya alguien que sabía algo y te enseñó? Yo tenía ciertas nociones, ¿vale? Porque yo creo que en esa época todavía no. Después metí en un cursillo de estos también de Photoshop, pero claro, Photoshop era una cosa que está bastante desnudo. Ni por asomo la herramienta que es ahora. Yo empecé con Photoshop 5, me parece, o el 4, o una cosa así. Yo empecé con el 7. Y yo empecé escaneando negativos y luego ajustando y haciendo cosillas así muy básicas y montando. Yo me acuerdo que como yo hago fotos de deporte, yo lo primero que empecé a hacer fue a montar secuencias, a montar muchas personas en una misma foto. Claro, el típico que es un salto o alguna cosa así. Y ves los 5 o 6 frames en la misma foto. Haciendo máscaras y eso, claro, que al principio, yo no sé si Photoshop tenía máscaras por aquel entonces y tenías que ir borrando y era una locura montarlo. Y además había una cosa que yo me acuerdo que estábamos muy en bragas y después los retocadores eran... había gente que retocaba muy bien con técnicas que ahora todo el mundo conocemos. Pero en esa época había mucho secretismo. Sí. Y internet, no había toda la información que había. No había tutoriales ni nada. Ni tutoriales. O sea, la pones... Yo muchas veces tengo que retocar algo y hay que hacer un efecto especial. Oye, ¿sabes cómo hacerlo? Me dicen. Y digo, no, pero es que lo miro en YouTube. Claro. Miro 4 o 5 y me quedo con lo que me gusta más de cada uno y lo aplico a mi foto. Pero en este caso, yo me acuerdo que veíamos con Mario los retoques de belleza, de las campañas de belleza, de lo que fuera, cualquier maquillaje, cualquier perfume. Y nosotros retocábamos y no nos salía igual. Y decíamos, pues tiene que haber un filtro. ¿Cómo se hará esto? Claro, al cabo de los años, el tipo que hacía eso, se lo hacía a él, se callaba. Sí. Era el único que lo sabía hacer. Era el único que lo sabía hacer. Y entonces, me imagino que cobraría lo que le daba la gana. Claro. Después era el retoque de frecuencias, que no sé si sabéis lo que es, pero lo podéis buscar en YouTube. No os lo voy a explicar ahora porque es que en Internet está todo. Y el retoque de frecuencias, en ese momento nadie sabía de qué iba, pero solo sabían cuatro. Y el resto nos devanábamos los sesos y diciendo, ¿cómo puñeta se hace? Claro. Pero bueno, yo con Mario aprendí mucho. Aprendí y también me abrió mucho la cabeza para yo investigar y buscar mi camino. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste con Mario? Pues estuve muy poquito. Lo que pasa es que, claro, era tanto... Claro, tan intenso, ¿no? Tan intenso. Estuve con él, yo creo que tres meses, una cosa así. Ah, muy poco. Tampoco me quiero dejar a demás asistentes a fotógrafos que he trabajado con ellos porque a veces van a escuchar esto y se van a enfadar. Trabajé con Jesús Alonso, que es un súper fotógrafo, y con Alejandro Iglesias, que también. Y fue con los que yo empecé. Yo empecé con Alejandro. Y, o sea, primero estuviste con Alejandro, antes que con Mario. Sí, eso es. Ahí ya me rodeé bastante. La verdad que tuvo mucha paciencia conmigo. Yo también le ponía mucho interés porque a mí también lo que me pasaba es que yo, a lo mejor tenía 23, 24 años, había dejado un par de carreras. Sí, que ya... Entonces yo miraba para... Yo decía, para adelante fotógrafo, para atrás camarero. Porque yo no sabía hacer nada más. Y eso era una cosa que era una angustia existencial tremenda para mí. Sí. Y, claro, era... Es que tengo que tirar para adelante. Es que no me queda otra. Porque es que si no, la alternativa... Sí. ¿Cuál es? Y aparte también ya estás con... Te empieza a apurar porque estás con 25 años, tus amigos terminan las carreras, se empiezan a emancipar. Sí. Tú, de repente, no tienes dinero o el dinero que tienes lo ahorras para comprarte un objetivo, para comprarte un no sé qué, no sé cuál. Y todo el mundo fuera de casa y tal. Y tú seguías en casa de tus padres diciendo, Dios mío, es que lo saco para adelante o cuál es el futuro que tengo yo. Sí, que notas que todo el mundo avanza y que tú estás ahí estancado, ¿no? Uf, sí, sí, sí. Cuesta arrancar, ¿eh? Claro. Sí, sí. Ya te digo. Cuesta arrancar. Yo creo que entre... Entre que empiezo a estudiar fotografía, en la que me planteo estudiar fotografía más en serio, hasta que empiezo a trabajar de fotógrafo ganando dos duros, porque con lo que ganabas al principio... Claro, nadie te encarga una campaña grande al principio, una editorial de moda grande. Empiezas a hacer bodegoncitos pequeños para una revista que te pagan 50 euros por un bodegón. Sí. Ahora, el día que te encargan el primero, o sea, sales pegando botes de alegría. Claro, sí, sí. ¡Estoy metiendo la cabeza! Sí, hombre, y por lo menos que alguien confíe en ti, ¿no? En que lo vas a hacer bien. Sí, efectivamente. Eso es como una validación ya muy importante, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque fuera un bodegón que después salía 5x5 centímetros al lado de un texto gigantesco, ¿no? Pero bueno, esa es mi foto, ¿no? Y está en una revista. Sí, sí, sí. Seguro que te acuerdas de la primera foto que publicaste. Yo perfectamente de la mía. Yo creo que fue algún bodegón, pero no lo recuerdo exactamente. Sí que recuerdo el primer trabajo de fotógrafo que tuve, que de hecho me lo pasó un antiguo compañero que teníamos en el cursillo de barrio, que bueno, que fotógrafo tenía, pues que llevabas una cámara, porque en realidad no es un trabajo fotógrafo. Pero había una web que anunciaba coches de segunda mano y entonces yo iba con el coche y con una cámara compacta digital súper cutre a hacer fotos de los coches para que se colgaran en... Sí. De eso sí que me acuerdo, fíjate. Sí, mira. Pero bueno, yo empecé después, dejé de asistir y empecé a trabajar para revistas, haciendo editoriales de moda. Lo que pasa es que yo creo que es un mundo en el que yo no veía que terminaba de encajar bien. Y entonces un director de arte de una revista, Gabriel, me dijo, oye, pásate a ver a este chico, a Jaime, que trabajaba en una agencia de publicidad, te enseñas tu carpeta y tal y no sé qué. Y ahí fue como el hilo del que yo tiré y entré y me empezaban a encargar cositas pequeñitas, todo lo sé qué, pero ya entré en la publicidad. Y yo de repente ahí sí que me vi que sí que hablaba el mismo lenguaje que un creativo, ¿no? Teníamos las mismas inquietudes, ¿no? Por ejemplo, el cine siempre ha sido como una conexión, siempre puedes hablar de cine con un creativo porque todos somos unos flipados del cine en este mundillo, ¿no? De hecho, yo creo que mi trabajo, si lo ves, bebe muchísimo, muchísimo del cine y del estilo cinematográfico de las películas. ¿Y qué empezaste? ¿Qué carpeta le enseñaste? Porque si estabas ahí haciendo mucha moda, sería todo moda, ¿no? Pues claro, era todo moda, es lo que tenía. Y después, yo qué sé, me monté un par de bodegones y tal. Bueno, es que claro, cuando empiezas esto, volviendo un poquito a la música que ya os he dicho, que es una cosa que me gusta mucho, no sé quién dijo una vez, dice, bueno, el bajista de los Red Hot Chili Peppers es muy bueno, ¿no? Sí, sí, qué bueno es. Y dice, pues ese tío hubo un día que agarró un bajo por primera vez y no sabía dar ni una sola nota. Pues entonces todos empezamos igual, en este sentido. El book que llevaba era lo que tenía. Intentaba montarlo bonito, lo metía en una carpeta chula y tal, no sé qué, y lo iba enseñando. Y después te van, pues poquito a poco, tampoco, ya te digo, te encargaban las cositas pequeñas, pero bueno, vas ganando, vas ganando, vas haciendo más carpeta, vas viendo a más gente y te van encargando. Bueno, y así empieza la rueda. Claro, o sea que los primeros trabajos que empezaste a hacer fue así, a través de la agencia de publicidad esta. Sí, efectivamente. Y bueno, pues también tengo la suerte de que tengo amigos, antes de esto de la publicidad, que son creativos y tengo que dar mucho las gracias porque ellos me ayudaron y me dieron un empujón. También estábamos todos empezando. Ellos también en ese momento eran trainees, ¿no? Pero pues muchas veces hacíamos pues campañas que a lo mejor son muy creativas, pero que a un cliente estándar pues no le encaja, ¿no? Porque a lo mejor es un poco arriesgado, la idea es un poquito especial y entonces pues bueno, ese tipo de trabajos los haces por muy poquito dinero, pero te ayuda a hacer carpeta y aparte que después también cuando se lo enseñas a otro creativo, nos pasa, a mí también me pasaba, al creativo le pasa que ve una foto y está viendo la foto pero también está viendo la campaña y si la foto es muy buena y la campaña es un poco flojilla, pues a lo mejor no te entra igual. Yo recuerdo cuando trabajaba en moda, muchas veces me venían modelos a enseñarme las carpetas suyas y tenía que hacer el ejercicio de la abstracción de decir, vale, este modelo lo hace bien o lo hace mal porque te quedabas mirando, ¿cómo han hecho la luz esta? ¿Cómo está iluminado, no? No me están enseñando un book de un fotógrafo, es un book de una modelo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, todo aporta. Y yo pues eso, muchas veces haciendo campañitas de estas que son muy creativas y que además el cliente no se mete demasiado y tienes más libertad a nivel creativo, pues me hizo hacer una carpeta o ir rellenando carpeta con cosas y decir, esto lo he hecho yo, ¿no? Claro. Y aquí hay una dirección mía de arte consensuada efectivamente con el creativo, pero es una cosa que tú haces, que es tuyo, tuyo de verdad, ¿no? Claro. Sí, sí, eso al final es importante, ¿no? El poder aportar, que no seas, que no te den una cosa toda hecha y tú llegues ahí, pongas tus dos luces y hagas la foto que está todo tan marcado que no tienes nada de voz ahí, ¿no? Exactamente. En este caso es así, muchas veces te encuentras con, a mí me ha pasado hasta, me ha pasado con clientes que me han dicho hasta cómo tenía que poner la mano en una foto, diciendo esa mano más así, más asá, ponerse ellos a dirigir, porque el fotógrafo, muchas veces nos pensamos que es agarrar la cámara y fotografiar, iluminar, pero todo el mundo se olvida de lo que para mí es lo más importante, y es que tienes que dirigir a un modelo o a un actor o a la persona que tengas delante. Porque por mucha, muy iluminado que esté, muy bien iluminado, mucho estilismo, mucho, mucho de lo que quieras, mucha producción, si el modelo no transmite lo que tú quieres que transmita, la foto no vale nada. Claro. Entonces he perdido el hilo de lo que está pasando. ¿Y cómo has aprendido a hacer esa dirección? Pues bueno, viendo mucho cómo trabajaban los fotógrafos con los que yo asistí, que la verdad que en principio tampoco le daba mucha importancia, pero sobre todo experiencia. Y ser autoexigente a nivel de disparar la foto y decir, vale, de luz está bien, tal, pero no, la cara no me está dando lo que quiero, el gesto del cuerpo no me está dando. Y venga, hay otra. Y tal. A mí hay una cosa que, alguna vez he hecho alguna cosa de vídeo, y me cuesta, porque yo cuando estoy fotografiando según disparo, estoy hablando con el modelo, diciéndole un poquito más para acá, un poco, no sé, que a lo mejor le pego un grito para asustarle, ¿no? Y hago cosas de este tipo. Pero en vídeo me cuesta mucho, porque no lo puedo, no puedo gritar, no puedo hablar, no puedo, tienes que dar unas pautas, que lo haga y después corregir. Claro. Entonces, pues bueno, así, y hasta conseguir. Intento ser bastante contenido, no hacerle muchas putadas al modelo, pero sí que en alguna ocasión me he tenido que ver en apretar, apretar para llegar. Sí. Y de repente lo consigues, ¿no? O de repente no. Tienes que valorar también un poquito... Hasta dónde puedes llegar, ¿no? Hasta dónde puedes llegar. Tampoco le he metido un guantazo nunca. Ni nada por el estilo, pero venga, 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 más, más, más. Ese tipo de cosas. Vamos a reírnos más fuerte, venga, venga, venga. Sí. Y pues apretar en ese tipo de cosas, pues al final funciona. Lo único que, claro, que tienes que tener muy claro de antemano qué es lo que estás buscando también, ¿no? Sí, efectivamente. Que tiene que estar muy definido y tienes que tener la idea muy clara, ¿no? Porque para encontrar lo que estás buscando tienes que saber lo que estás buscando primero. Efectivamente. O sea, tú no puedes decir, bueno, ponte ahí. Ah, no, tienes que dar una serie de pautas. Después también depende con quién estás trabajando. Muchas veces trabajas con actores, que no tienen por qué ser famosos, ¿eh? Pero actores, gente que sabe la profesión y que le dices, ríete, y se ríe. Un poquito más contenido y te lo hace perfecto. Entonces eso es muy fácil porque al final él hace lo que tú le dices. Pero después trabajas con gente que, yo qué sé, no tiene por qué ser celebrities, pero a veces son celebrities, a veces no. Pero normalmente cuando te encuentras a alguien que no tiene experiencia suele ser, bueno, que no tenga experiencia entre comillas, ¿no? Pero suele ser a lo mejor una celebrity que no está acostumbrada a hacerse fotos y que está un poquito acartonado y entonces ahí tienes que dirigir con más tiento y más cariño y al final tienes que dirigir mucho más. Con un actor muchas veces a veces es una gozada, ¿no? Tú le, muchas veces yo a veces digo, mira, la situación es esta. Tú imagínate que estás haciendo, esta es la situación, estamos en una cena en una casa y nos lo estamos pasando estupendamente. Y tú te pones ahí, tú te pones allá, venga, darle. Y empieza a disparar. Y claro, si ellos lo hacen bien, poco más hay que decir. Bueno, échate un poquito más hacia la izquierda, un poquito más hacia la derecha, pero te sales de cuadro. Dame un poquito más de cara. Pero eso es una gozada, ¿no? O sea, es plantear una escena y dame tú. Claro. Y hay otra gente, pues que efectivamente que... Sí, que les cuesta meterse en situación. Que les cuesta más meterse y les tienes que dirigir más. Y, pero me río ahora, no, sí, sí, ríete. Bueno, pues las cosas que te vas encontrando, cada sesión de fotos es un mundo, es una cosa viva. Claro. Sí, sí. Y cada persona es diferente también, ¿no? La manera de tratarles y de conectar con ellos y eso. Sí. Y después también muchas veces tú tienes, bueno, muchas veces en general siempre, volviendo a referencias de estas de cine, el Ridley Scott decía, dice, si tú haces una película y ha quedado un 40% parecido a lo que tú pensabas que iba a salir, date con un canto de los dientes porque lo has hecho bien. Sí. Porque tú llegas con una idea, pero después es que cada cosa, o sea, te encuentras inconvenientes, cómo soluciono esto. O sea, tú lo que llevas en la cabeza es imposible de ejecutar. Entonces tienes que buscar la forma de acercarte más a ello. Claro. Y luego otra cosa que pasa mucho con la fotografía de publicidad son los tiempos también, ¿no? El tiempo que dispones con ese actor o con esa modelo o lo que sea, muchas veces son minutos. Sí, bueno, depende. Para mí hay dos formas de trabajar en publicidad muy marcadas. Una es en la que te encargan a ti una sesión de fotos. Y entonces tú montas todo, propones absolutamente todo. Lo que pasa es que vas con un presupuesto más apurado. Y después hay otra forma de trabajar. Lo que pasa es que ahí tienes tiempo, tienes a tu modelo contratado ocho horas, lo tienes ocho horas. Y después muchas veces otra forma de trabajar es en rodaje. ¿Qué pasa en rodaje? Que en rodaje te da muy poco tiempo. Tienes que ir con las cosas muy claras. Pero claro, en un rodaje hay unos recursos que es muy difícil tener en una sesión de fotos normal. A nivel de localizaciones, de atrezo, de todo, absolutamente, ¿no? Entonces, pues, eso está... Pues cada cosa tiene sus pros y sus contras. En un rodaje no tienes la capacidad de decisión que a lo mejor tienes en una sesión de fotos tuya propia, ¿no? Claro. Y tienes que ajustarte a los tiempos, ¿no? Que supongo que tienes que hablar de antemano con producción y todo para encajar tu sesión en medio de todo el rodaje que ya tienen planificado normalmente de antemano, además. Sí. Muchas veces pasa que a los fotógrafos nos meten dos días antes. Y entonces las productoras pues lo llevan mal. Cada vez lo tienen... He de decir que antes lo llevaban peor y ahora cada vez tienen más claro que hay una figura que es un fotógrafo dentro del equipo que tiene que hacer una gráfica. O sea, que vamos con un equipo mucho más reducido, pues voy con mis luces, voy con mis dos asistentes, pero no por que sea reducido es menos importante porque en realidad se hace un anuncio que se rueda para televisión, que se va a salir en todas las televisiones, pero la foto que yo voy a hacer en 20 minutos tiene que quedar muy, muy bien, con una calidad excepcional, porque después van a forrar todo el país con esa foto. Entonces, no porque seamos más pequeñitos tenemos menos importancia. Y entonces las productoras cada vez lo tienen más en cuenta y aunque vayamos todos apurados, sí que es verdad que en general te dan tu tiempo y te lo dan y te lo respetan. Bueno, que ya es bastante. Sí, sí, no, no, yo lo agradezco mucho. A mí que yo en los rodajes me siento muy bien tratado, salvo alguna excepción muy puntual, pero en general todo funciona bien, a pesar de que después un rodaje es un sitio muy estresante porque siempre vas con la hora pegada al culo. Yo al cabo de un rodaje empieza, al cabo de cuatro horas, miro la escaleta, que es como el horario que tienen que seguir ellos de planos que tienen que hacer y en pocas ocasiones, o por no decir en ninguna, no llevan un retraso de una hora y media. Siempre después recuperan, ¿sabes? También es una cosa como milagrosa los rodajes, ¿no? Porque ahora dicen, no, esto no se va a hacer, esto no da tiempo y de repente... Y lo han terminado, y lo han hecho. Y a ti te da tiempo hacer las fotos y tal. Pero sí que sí que respetan y entienden que es importante y que se tiene que hacer. Claro, sí, sí, al final también depende del hincapié que haga el cliente en eso, ¿no? En que necesita sacar ese material y que hay que incluirlo sí o sí, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y además la productora en general se implica. Oye, ¿qué me han pedido esto? Pues hace poco estoy disparando unas fotos, teníamos el montado en un sitio aparte muy lejano y estábamos en un espacio donde estaban rodando y el cliente de repente aparece y dice, oye, quiero esta foto. Y dices, Dios mío, yo no tengo aquí el equipo de luz y además tengo todo montado allí. Pues llegó al director de producción y dice, oye, tío, me pasa esto. ¿Me puedes prestar un par de eléctricos y un par de focos vuestros de rodaje mientras cambiáis y tal para poder disparar esta foto? Tardo cinco minutos, te lo propone total. O sea, sí, Alberto, no te preocupes. O sea, que te quiero decir que ellos también empujan y eso es muy, muy, muy de agradecer. Claro. Sí, sí, al final, bueno, estamos todos en el mismo barco remando para el mismo lado, ¿no? Que no es que tú estés a lo tuyo y ellos a lo suyo, sino que al final son equipos que tienen que compenetrarse y todos hacia el mismo sitio. Sí, pero muchas veces, también depende, porque muchas veces vas por tu lado, o sea, como un equipo independiente al rodaje y otras veces estás metido dentro del equipo porque la propia productora es la que a ti te lleva. En ambos casos, normalmente, o sea, aunque a mí la productora de rodaje no me haya contratado y me haya contratado directamente la agencia de publicidad, en realidad ellos tienen que sacarlo porque el cliente se lo pide, pero en realidad no es problema suyo. Sí que es problema suyo si yo voy con ellos como productora que me lleva. Pero aún así reman y te ayudan y la verdad que últimamente muy gratas experiencias en ese sentido. Qué guay. ¿Y cómo haces ahora para búsqueda de clientes y todo esto? Ya tienes ahí... Bueno, ahora con todo esto supongo que será diferente, pero hasta ahora has seguido haciendo búsqueda activa de clientes o ya tienes una serie de contactos en agencias y esto que ya va la pelota rodando y ya más o menos te van llamando para campañas. Bueno, buscar clientes nunca deja de buscarlos. Yo lo que hago mucho hasta que ha llegado esta maldita pandemia ha sido llamar a agencias e ir a presentar mi carpeta y juntarme con los equipos creativos y enseñarles mi trabajo. Después hago mailing y... ¿A todos esos creativos? A todos esos creativos, a los que me dejan su correo. Si quieren yo siempre les digo, ¿queréis que os meta? Y entonces si me dan permiso y me dan su mail, pues les mando. Y después en redes sociales, en Instagram sobre todo. Sí, ¿y te funciona eso? O sea que sabes más o menos qué es lo que te funciona realmente, lo de ir a visitarles. Supongo que al final es el contacto más personal que siempre funciona mejor, ¿no? Sí, sí, hombre, el contacto personal... Lo que pasa es que normalmente los creativos son gente que tienen muy poco tiempo. Entonces es complicado conseguir ir a visitarles porque además te dicen, bueno, pásate el martes a las 12. Y el día anterior te llaman, oye, es que me han puesto una reunión porque es que ellos funcionan así. Ellos no tienen hecho como una agenda todo muy agendado y muy cerrado, sino que les puede surgir cualquier cosa en cualquier momento. Entonces es muy difícil. Pero desde luego que es lo mejor. A mí me pasó una vez en una visita, que para mí fue muy revelador, que después de terminar de enseñar la carpeta se me acercó el director creativo y me dijo, oye, pues está muy bien que vengas a vernos porque así vemos que no eres un gilipollas. ¿Y por qué dijo esto? Dice, porque muchas veces trabajas con un fotógrafo que no conoces y de repente el fotógrafo a lo mejor es un tipo complicado de tratar y nunca lo sabes. Entonces, claro, que tú, a ti, aparte de que te vean tu trabajo, te conozcan a ti en persona, siempre va a ser mejor. Claro. Evidentemente. Sí, sí, sin duda. ¿Y qué es lo que funciona? No lo sé. No. Lo que hay que hacer es echar fichas. Eso seguro. Sí, sí. Es como jugar a la lotería. Si tú no compras cupones, no te va a tocar. Sí, y cuantas más compres, pues más probabilidades tienes. Efectivamente. Después también el boca a boca, evidentemente. Yo también llevo muchos años trabajando en esto y conozco a mucha gente. Claro. Sí, sí. Al final. Y luego además que los creativos también muchas veces van cambiando de agencias, ¿no? Efectivamente. Eso pasa también. Trabajo con una agencia nueva porque hay un creativo con el que trabajé en tal agencia que ahora está allí. Y de repente conoces a toda la red de creativos de esa agencia y bueno, pues así un poquito. Sí, poco a poco vas expandiendo, ¿no? Sí. Claro. Y con las redes sociales te funciona o simplemente es como tener un porfolio online, digamos. No lo sé hasta qué punto funciona o no, pero tienes que estar ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Evidentemente. Pero me refiero que no es... Bueno, he hablado con otros fotógrafos. Yo creo que también es otro sector, ¿no? Que seguro que cuando... Porque tú trabajas, o sea, tú trabajas con negocios, con marcas o con agencias. Pero que yo creo que funciona más para gente que trabaja con el público, con el cliente final, ¿no? Es decir, pues un fotógrafo de bodas, por ejemplo. Una cosa así. Las redes sociales yo creo que tienen mucho más... Sí, sí, evidentemente. Yo, por ejemplo, mis fotos, pues son fotos publicitarias que al final se utilizan para vender un producto que es el que se anuncia, ¿no? Entonces, mucha gente a lo mejor no tiene tanto interés en eso como de repente ver una foto de una modelo espectacular con un vestido súper bonito y con una luz muy cuidada, ¿no? Es otra forma de vender. O un fotógrafo de bodas, por ejemplo. Yo creo que eso, fotógrafo de bodas, le tiene que funcionar muy bien porque al final el cliente... O sea, cada persona que se va a casar es un potencial cliente suyo. Bueno, y si te manejas bien las redes sociales yo creo que es una herramienta muy potente. A mí, pues me siguen fotógrafos, me siguen amigos y me sigue gente que no sé quiénes son y también me siguen muchos creativos. Claro, pero que probablemente muchos te sigan por esos contactos en persona y eso que has hecho previamente, ¿no? Efectivamente, sí. Que luego realmente es una manera de que ellos vayan viendo tu trabajo pero por el trabajo que has hecho previo. Sí, efectivamente. No, y después que, yo qué sé, dentro de la publicidad, hay cosas que son muy artísticas y son muy bonitas y se hacen fotos muy bonitas. Yo, bueno, lo que podéis ver en mi web y lo que podéis ver en mis redes sociales siempre es una selección de lo que a mí más me gusta. Porque también es verdad que en publicidad a veces se hacen fotos menos vistosas, como si dijéramos, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, yo encuentro que hay arte en hacer una buena fotografía publicitaria, que no es solo un fondo blanco con un modelo sonriendo y anunciando el último terminal o la última barrita de cereales o lo que sea. Porque hay más mundo aparte de eso. Y hay un mundo que cuando de repente se hace una buena creatividad y hay un buen concepto, a mí me encanta. Claro. Sí, sí. Sobre todo cuando puedes aportar, ¿no? Lo que hablábamos antes. Sí, efectivamente. Que realmente tiene algo de creatividad, ¿no? Sí, eso es lo ideal. Bueno, cuando trabajas en esto, cada cliente y cada creativo es como es. Sí. Y ahí, cuando un creativo te dice, este es el concepto que tenemos que anunciar, haz, eso es una maravilla. Claro. Porque entonces sí que tú estás aportando. Evidentemente después discutes. Pues yo creo que esto es así. Y el creativo te dice, pues es que esto me choca un poco con el concepto mío porque, por lo que sea, porque la creatividad quiero que sea así y tal, pero vas buscando y es un trabajo en equipo, todo. Pero cuando te dicen que propongas, es maravilloso. Muchas veces te vienen con un boceto y te dicen, hay que clavarlo. Entonces al final te conviertes en un ejecutor, en un técnico que sabe hacer bien las cosas. Sí. Pero después yo siempre intento jugar, ¿no? Y digo, vale, hago lo que tú me pides, pero ahora voy a hacer lo que yo creo que mola. Claro. ¿Vale? Y entonces, a veces lo compran a veces, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero por lo menos también demuestras que tienes interés y que quieres ir un paso más allá, ¿no? Que no simplemente llegas y una vez que está la foto que te han pedido, coges y te vas, ¿no? Yo es que no intento demostrar nada, es que tengo interés en realidad. Claro. A mí me gusta hacer fotos. No es una cosa que diga, no, tengo que disimular, ¿no? O sea, a mí es que la foto, hasta la foto más pequeña, siempre lo pienso. Digo, hoy voy a hacer la foto, esta foto es muy pequeña o muy tontorrona. Digo, pues voy a intentar hacer la mejor foto que se pueda hacer en los parámetros que ellos me han dado. Claro. Siempre buscar la excelencia. Sí, sí, sí. Porque si te quedas a medio gas, te va a salir una patata. Sí. Y tú, para inspirarte, ¿qué haces? ¿Qué miras? ¿Qué consumes? Uf, yo soy adicto al cine. Y ahora con Netflix y Amazon y HBO y todas las plataformas que hay, Movistar. O sea, es que consumo muchísimo, muchísimo. Y se te va haciendo un... O sea, se te va dejando poso. Y supongo que después... Muchas veces me pasa que a posteriori, después de disparar una foto, la miro y digo, anda, anda, esto se parece mucho a esto que vi el otro día. Y no te das cuenta, ¿no? Pero te va dejando poso. Y después, bueno, fotógrafos, evidentemente. Muchos fotógrafos. Pero ¿y sigues fotógrafos de publicidad, por ejemplo? ¿Te gusta ver moda? ¿Te gusta ver, no sé, cosas diferentes? Me gusta, evidentemente, la fotografía publicitaria. Y sigo a fotógrafos publicitarios. Me gusta la fotografía mucho de moda también. Y sigo a fotógrafos de moda. Me gusta también mucho el retrato. Y sigo mucho retratista. Y después hago una cosita de bodegoneros y gente que hace bodegón y eso también está bien. Yo veo de todo. O sea, también sigo, por ejemplo, la cuenta de Magnum en Instagram, que es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo hago, ¿no? Pero también es que la publicidad no es... La publicidad es vender... La fotografía publicitaria es vender un concepto en una foto. Claro. Entonces, lo mismo es un modelo en un espacio súper bonito y todo como muy cuidado, como de repente que parezca una foto de fotoperiodismo. Como yo he hecho cosas... Entonces, también tienes que tener una referencia visual de eso. Claro. Porque a lo mejor estás vendiendo una cosa que te pide ese lenguaje, ¿no? O sea, la publicidad abarca prácticamente todo. Pero también la moda. Bueno, pues, jolín, se anuncian perfumes, se anuncian ropa, ¿no? Y eso es moda, pero es publicidad. Sí, sí, sí. Yo ese campo, o sea, al final la fotografía de un catálogo de moda lo va a hacer un fotógrafo de moda. Normalmente no hace un fotógrafo publicitario, ¿no? Porque los fotógrafos que hacen este tipo de fotos, sobre todo lo que hacen, aparte de hacer estos catálogos, también hacen mucha editorial para revistas. Claro. Pero tú estás especializado, al final, en fotografía publicitaria, pero también con gente, ¿no? Que no haces bodegones o algunas veces te llaman para hacer todo tipo de cosas. Yo, en realidad, soy muy versátil. Voy a hacer un poco de todo porque he trasteado mucho. Pero lo que más me gusta trabajar es con gente. Pero también hago coches, hago bodegones, pero sobre todo me gusta trabajar con gente. Me gusta dirigir y crear una imagen con gente. La gente expresa. Sí. ¿No? También me gustan los coches, evidentemente, pero un coche no te expresa ni felicidad ni... O sea, no tiene una emoción que después hay que buscar la foto bonita para que el coche... Para que lo transmita, claro. Dios mío, qué coche más guay me lo quiero comprar. Sí. Pero con la gente, jolín, un tío llorando te transmite una cosa que un bodegón, pues a lo mejor no te va a transmitir. Con todo mi respeto a la gente que hace bodegones, porque hay gente que hace cosas alucinantes, ¿eh? Sí. Yo sigo un par de cuentas que... Uf, mucho nivel, mucho nivel. Sí, sí, ya te digo. Trabajas con una agencia de representación de fotógrafos. Cuéntame un poco la historia de detrás y qué tal te va. Y bueno, porque yo creo que todo eso de las agencias es como un poco misterio para muchos fotógrafos, ¿no? De que todo el mundo piensa que te representan y ya estás en tu casa esperando que te vengan trabajos. Entonces, para que cuentes un poco cómo es todo el proceso y cómo te va a ti con ella. Las agencias de representación ahora mismo son agencia de representación y productora. Yo ahora mismo estoy con The Producer, que estoy muy contento con ella. Hacemos muy buen equipo. Ella sabe cubrir muy bien mis carencias porque yo soy un poco desorganizado y un poco caótico y ella pone mucho orden, lo cual me viene muy bien. Y aparte que hace su trabajo magníficamente. He trabajado con más representantes y la verdad que en general siempre muy bien. Pero un representante al final tiene en su cartera a lo mejor 10, 15 fotógrafos. Entonces, está muy bien estar representado por un representante porque te ayuda a llegar a sitios que a lo mejor sin él no puedes llegar. Aparte que cuando te metes en una sesión de fotos complicada no puedes abarcar todo. Yo cuando empezaba, como empezábamos todos, hacía las fotos y las producía. Y entonces, estás disparando y pensando que la maquilladora llega tarde y que la tienes que llamar y montando las luces y el catering se está retrasando. Al final no estás a lo que estás. Tiene que haber alguien que se encargue de producir todo y tú estar a lo que tienes que estar. Que es hacer la foto y que salga bien. Entonces, en ese sentido está muy bien. Pero, como te estaba diciendo, un representante puede tener 10, 15 fotógrafos en cartera y no puede dar trabajo para mantener a todos los fotógrafos. Porque yo, por ejemplo, para vivir necesito hacer una o dos campañas al mes. Si tienes 10 fotógrafos, tienes que tener 20 campañas para darle a cada una o dos campañas. Eso es inabarcable. No se puede. Entonces, está muy bien. Es un apoyo muy bueno, por lo menos en mi experiencia. Pero tú te tienes que seguir moviendo. Tienes que seguir representándote. Claro. Sí, sí. Yo creo que eso al final es clave. Porque lo que me decías antes de que empezásemos a grabar, que como te vendes tú, no te vende nadie. Por lo menos con el interés que lo haces tú. Efectivamente. Efectivamente. Y bueno, pues eso es. ¿Y cómo contactas con una agencia o con una productora de estas? ¿Normalmente son ellos los que vienen a ti? ¿O tú los has buscado activamente? ¿O cómo has hecho? Bueno, yo la primera vez que... La primera vez vas a buscar. Yo entré en una productora. Y ahí esa productora me dio una oportunidad bestial. Hice una campaña para una marca deportiva muy potente con deportistas de primerísimo nivel. Y eso fue una patada muy, muy grande para mí. Yo creo que lo fue. Y vamos, no me puedo quedar aquí sin dar las gracias a Amalia, que me hizo crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y voy a estar eternamente agradecido por eso. Y a partir de ahí, pues, bueno, te vas a hacer una carpeta, tu trabajo se va abriendo y te van llamando efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que ha habido mucha cosa de vieja escuela o de intentar implantar en España el modelo que funciona a lo mejor en Estados Unidos. Y es que tú estás representado por alguien y ese alguien tiene exclusividad contigo. Entonces, ¿qué pasa? Que en un mercado como en Estados Unidos, que yo creo que haces una campaña de publicidad y cobras siete, ocho, nueve, diez veces más de lo que cobra un fotógrafo español. Claro. Pues claro, consigues cuatro o cinco trabajos al año y has hecho el año, ¿no? Claro. O con tres o si te salen muy gordo, no sé, se gana mucho dinero allí. Entonces, claro, tú les puedes dar exclusividad. Sí. Pero aquí es una fórmula que, en mi opinión, no funciona. Claro. Sí, yo creo de todas maneras también que en Estados Unidos, aparte de que el mercado es mucho más grande y también se paga mucho más, que los agentes de fotógrafos son solo agentes de fotógrafos. Su trabajo es representar solamente, no producir también, porque al final aquí es lo que dices tú, ¿no? Que no pueden producir tantos trabajos y que en esos trabajos no te pagan tanto como para poder subsistir solo a base de representar a gente, ¿no? Pero que allí sí, allí sí que los agentes se llevan una comisión por la representación y viven solo de representar fotógrafos. Entonces, claro, su labor es encontrarte trabajo y, sin embargo, aquí a lo mejor te intentan encontrar trabajo, pero como también producen, si le sale un trabajo y no te contratan, no contratan a ninguno de sus fotógrafos, pero le contratan como productora, pues les sigue saliendo a cuenta hacer esos trabajos, digamos. Claro, pero bueno, es una cosa que yo creo que aquí cada uno tiene que buscar su forma de pagar las facturas a final de año o a final de mes. Y a mí me parece bien. No, no, yo estoy de acuerdo, que no me parece que sea un modelo malo, ni mucho menos, pero que es diferente en cuanto a eso, ¿no? Que sobre todo en lo que dices tú de la exclusividad, ¿no? Que en Estados Unidos tienen exclusividad, pero a cambio de que tienes una persona dedicada a buscarte trabajo a ti y a otros cinco, de ese nivel del que estamos hablando, ¿no? Que en Estados Unidos se cobra de otra manera, que aquí es inviable por el volumen de trabajo y por los precios que se pagan. Sí, es muchísimo más bajo también. También no es por... porque dice, jo, es que en España somos unos putres, que algo de verdad hay, pero no es toda la verdad. Yo creo que también esto... mira, volviendo otra vez a la música, con mis amigos músicos, bla, bla, bla y tal, me decía un productor de música, un colega, decía, es que en Estados Unidos tú... claro, ¿por qué funciona la música indie en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos haces un disco de música indie y llega a un público que son 350 millones de personas solo en Estados Unidos. Que después la música anglosajona llega a todo el mundo. Y dice, aquí un grupo indie hace un disco y llega a mucha menos gente porque somos 40 o 50 millones de personas. Entonces, a la hora de que un americano cobre más, tiene sentido. Sí. Porque su foto llega a muchísima más gente. Claro, sí, sí. Y su campaña llega a 350 millones de personas en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, que casi siempre salen fuera, además, claro. Sí, que además, yo que sé, un anuncio de Budweiser o un producto americano que se consuma en todo el mundo, pues muchas veces sale a todo el mundo. Coca-Cola. Bueno, después hay clientes que también hacen campañas a nivel regional. Sí. Pero claro, a nivel regional, para un público más pequeño, menos público, menos ventas, menos presupuesto. Claro, sí, claro. Pero para ellos un Estado es como España entero. Entonces, que al final, para ellos el mercado pequeño es nuestro mercado grande. Claro, efectivamente. Y después que también, pese a todo, yo tengo que decir que en publicidad se nos paga muy bien. Yo, vamos, yo no me quejo. No, hombre, desde luego, dentro de la fotografía es lo mejor pagado al final, ¿no? También tienes mucha responsabilidad, que al final, cuando tú haces una campaña publicitaria, hay mucho dinero invertido en esa campaña normalmente. Evidentemente, yo muchas veces me tengo que parar a pensarlo, porque estás fotografiando y tienes... Esto es una cosa que yo no entiendo cómo a mí me sale, porque yo lo pienso y digo, no sé cómo no me acojono cuando estoy disparando, ¿no? Porque estás disparando y tienes el modelo de Dante con la luz y tal, pero tienes detrás tuyo dos creativos. Una persona de cuentas de la agencia. Dos clientes. Y además son clientes que han precomprado ya los soportes donde se va a anunciar tu fotografía, como puede ser una valla publicitaria o una página en una revista. Y que han pagado un dineral por eso. Y entonces yo estoy disparando tan tranquilo, pero después dices, ostras, es que sí sale mal esto. La que se lía. Entonces yo creo que, en realidad, te pagan por tener una seguridad de decir, esto va a salir bien. Claro. O sea, no puede pasar que esto no salga. Claro. Porque yo tengo, a lo mejor, no sé, dos millones de euros contratados para forrar España entero con esta foto. Y tiene que salir bien. Sí. Entonces, hombre, pues, ¿que va a haber alguien que te lo va a hacer por la quinta parte? Pues a lo mejor, pero juégatela. Claro. Porque después en el global, en el cómputo global, el gasto extra que haces frente a dos millones en medios... Sí. Para decir una cifra, no tengo ni idea de lo que manejan, pero sé que se gastan dinero, evidentemente. Sí, pero que pagar por la producción 5.000 o 20.000 no es significativo al lado de esos presupuestos. Pero también se mira, ¿eh? Sí, hombre, claro que se mira, sí, sí. Hombre, miran hasta el último céntimo. Sí, sí, sí. Y si te pueden apretar y tú les pides 20 por toda la producción y te lo consiguen apretar a 15, pues esos 5.000 que se han ahorrado de ahí. Sí, evidentemente. Y le aprietan al de la tele y al de la valla publicitaria y pues consiguen ajustarlo. A todos los aprietan. También supongo que ellos andarán por hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque siempre tenemos tendencia a decir, joder, es que el cliente me apura, es que no sé qué, es que no sé cuál. Que es verdad que apuran. Pero claro, yo por ejemplo ahora en la pandemia hay clientes que entiendo que apuren porque a lo mejor no están vendiendo. Claro. Entonces, pues tienen que seguir sacando su campaña o quieren seguir haciéndolo porque tienen que seguir estando ahí. Pero claro, si sus ventas han reducido un 30%, que es un drama, pues yo lo entiendo. Poniéndome del abogado al diablo, ¿eh? No, no, yo le digo que está claro que al final tienes, tú como fotógrafo tienes una tarifa y todo, pero también tienes que adaptarte mucho a la situación y a muchas otras cosas. Evidentemente, evidentemente. Y después también tu tarifa fluctúa mucho dependiendo de si de repente es un trabajo que te interesa mucho, mucho, mucho. Y es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y dices, bueno, venga, ¿cuánto hay que apuretas? Claro. En secreto, ¿eh? Esto no lo comentéis a clientes. No, pero bueno, que al final es también que si a ti te sirve creativamente porque te gusta mucho o te va a servir para porfolio o algo. Claro. Que realmente ahí estás jugando con otro factor, ¿no? Que a ti te aporte de alguna manera, o sea, que estás obteniendo beneficio, aunque no sea económico, ¿no? Es decir, que a ti te está interesando por algo concreto aparte del dinero que te paguen. Yo siempre lo digo, o sea, vamos a ver, yo este trabajo para mí es vacacional y me gusta mucho y, bueno, pues lo disfruto mucho. Pero hay dos lados de esto. Uno es el lado en el que tú tienes que pagar el colegio, las niñas, la hipoteca, la comida, las vacaciones y demás. Y tienes que ganar dinero y eso alimenta, pues eso, alimenta todo lo que son tus gastos. Pero después hay una parte muy importante que es alimentar el alma. Y alimentar el alma quiere decir que tú haces una foto o creas algo en cualquier disciplina en la que digas, Dios, por esto hago esto yo. Porque qué fotón me he hecho, qué gusto, qué bien, qué bonito, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, cuando toca eso, pues al final todos los fotógrafos estamos igual, ¿no? Entonces tienes que jugar un poquito a ajustar para intentar llevártelo tú. Claro, sí, sí. Y al hilo de eso, ¿haces trabajos personales o cosas que te apetece hacer? Sí, de vez en cuando hago. Este año no hice, pero el año pasado hice... El año pasado, el anterior... Bueno, hice unas fotos que se llaman Cuando nadie mira, que es un proyecto mío personal, bueno, en la web, si os metéis, está. Y son unos moteros y unas monjas y lo hice y lo pagué yo de mi bolsillo. Lo que pasa es que hacer un proyecto personal tienes que tenerlo muy claro porque te vas a gastar dinero. Claro. Después todo el mundo te ayuda, todo el mundo se baja tarifas, incluso trabajan gratis para sacártelo para adelante. Y tengo que agradecerlo a toda la gente que se ha implicado en estos proyectos, que no han sido pocos y que además se han dejado la piel. Eso es FARC, por ahí. Y qué pasa, pues que cuando lo haces es un gustazo. Claro. Pasa que es eso, que te gastas dinero. No es como un pintor, dice, voy a pintar lo que sea, lo que se me haya ocurrido, que esto es la bomba, ¿no? Pues al final un pintor necesita un lienzo y... Pintura. Y pintura. Yo necesito tener a alguien delante de la cámara, necesito un espacio delante de... Sí. Para fotografiar. O sea, necesito muchas cosas materiales que cuestan dinero. Sí. Pero bueno, claro, cuando lo haces y ves el resultado y además consigues lo que tú quieres y haces lo que a ti te ha dado la gana... Claro. Es muy gratificante. Y es muy divertido. Claro. ¿Y tienes planeado alguna? Bueno, o el proyecto ese es un proyecto que tengas más fotos que quieras sacar dentro de ese mismo proyecto. No, ese proyecto en realidad son dos partes. En una hay unas monjas y en otra hay unos moteros muy chungos y se llama cuando nadie mira porque va un poquito de las cosas que hacemos todos cuando nadie te está mirando. Te estás duchando y te pones a cantar Sergio Dalma. Sí. Y es una cosa que en público nunca reconocerías. Entonces juega un poquito con ese concepto. Podría hacer más. Podría hacer más en este sentido. Pero yo creo que con estas dos está cubierto y de hacer algo nuevo me gustaría hacer algo nuevo. Algo diferente. Con un nuevo concepto. Lo que pasa es que también las circunstancias que tenemos ahora son complicadas. Y luego haces fotos aparte de vacaciones, de tu familia, de cosas así. ¿O lo tienes como muy separado la fotografía profesional, digamos, con tu vida? Yo hago fotografía profesional cuando trabajo y hago fotografía amateur cuando trabajo. Amateur porque en el sentido de que hago fotos a mis hijas y hago fotos de los sitios donde voy de vacaciones. Pero no soy alguien obsesivo que va con la cámara colgada continuamente haciendo fotos a Toto. No sé, yo por ejemplo veo a Annie Leibovitz, que le he visto documentales, he visto cosas. Y esa mujer hace sus campañas, hace sus editoriales y aparte lleva siempre colgada una cámara. Yo eso no lo hago. ¿Tú lo haces, Gonzalo? No, la verdad es que no. Hago muchas fotos con el teléfono. Y antes tengo un X100, ¿sabes? Una Fuji X100, ¿sabes cuál es? Sí, es como una vintage, ¿no? Sí, que tiene un objetivo fijo como un 35 y me gusta mucho llevarla a sitios y eso, pero hay veces que lo echo de menos, ¿no? Que digo, me molaría irme a dar una vuelta con la cámara y tal, pero luego al final, además, bueno, tú igual con los niños y todo, se te complica todo siempre, que es una locura. Y aparte que también hay que contar una cosa, que para hacer fotos bonitas, aunque estés a nivel, haciendo fotos a tus hijas, hay que trabajarlo. Lo trabajas con gusto, ¿vale? Pero no es decir, ah, me tiene una foto, pum. No, si quieres hacer una foto bonita a tu hija, ponte y dispara y que no te vea. Y cuando esté despistada y pum, y ahora se mete en el agua. Hay que buscarlo. Entonces, al final, no deja de ser trabajo, trabajo muy gustoso, ¿eh? O sea, más que trabajo es un hobby, ¿no? Pero que no deja de ser eso. Y me has comentado lo del proyecto personal. Tenía una cosa antes, prepandemia, que pintaba muy bien. Y además es un poco salirme de mi zona de confort, de hacerlo siempre, ¿no? Todo controlado, luces, dirección de actores y tal. Tenía un proyecto en colaboración con un amigo mío, que, bueno, no voy a desvelar, porque tiene que ser sorpresa, ¿no? Claro. Pero era salirse un poco de eso, era más con un punto de fotoperiodismo. No dirigido, sino robar y buscar. Y me apetece, me apetece mucho, me apetece mucho buscar esa espontaneidad, ¿no? Que no esté todo dirigido. Porque muchas veces, lo que buscábamos todos los fotógrafos es eso, ¿no? Que lo que fotografías sea auténtico. Y en publicidad te pasa lo mismo. No sé quién decía, dice, los clientes se gastan toneladas de dinero para conseguir hacer una foto que parezca que estás en el patio de tu casa pasándotelo estupendamente, ¿no? Y es hacer la ficción de la realidad. Sí. Entonces eso, lo que buscamos todos es verdad en la foto. Es la autenticidad, sí, sí. Que sea verdad, que tú lo veas y digas, esto es verdad. Sí, que te lo creas. Efectivamente. De hecho, con una de las monjas me pasó una cosa muy curiosa. Y es que alguien me escribió y me dijo, oye, pero esto es de verdad, esto lo has robado. Y yo, ¿cómo voy a robar esto? Es imposible. Si veis las fotos lo entenderéis. Porque es una situación muy recombolesca. Sí. Entonces cuando te dicen eso dices, ostras, tío, lo he conseguido. Sí, lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido. Claro. Sí, sí, eso es lo difícil. Y sobre todo en publicidad, el que parezca auténtico con ese tinglado muchas veces que se monta para una foto publicitaria, ¿no? Que si fueses tú solo con el modelo o con los modelos o tal, sería otra cosa, ¿no? Pero en cuanto tienes allí a tanta gente trabajando y todo, pues... Hay que intentar que no sea cartone. Vale, yo muchas veces estás fotografiando y tienes que... Bueno, pues hago lo que... Yo lo primero que hago siempre es asegurar el trabajo, ¿no? Hacer lo que el cliente quiere y tal. Y después me gusta probar. Y entonces ahí es mucho más libre. Y salen cosas muy guays. Claro. Pero no estar tan encorsetado, ¿no? Es decir, venga, ahora tomamos cinco minutos, vamos a tomar una Coca-Cola y hablo con el actor o la persona que esté fotografiando. Oye, vamos a hacer esto, vamos a buscar. Claro. Te dejo hacer a ti. Si te ves en blanco, me dices y yo te dirijo. Pero quiero que ahora me des tú. Sí. Ya sabes lo que hemos hecho. Y vamos a ir por ese lado, ¿no? O sea, ya hemos hecho estas fotos, ya lo tenemos asegurado. Ahora vamos a buscar que me des tú, que diga yo que... Claro. Para intentar buscar la verdad en la foto, ¿no? Claro. Bueno, yo siempre le llamo la verdad, ¿no? La verdad es que tú veas la foto y te la creas. Sí. Y el cliente suele estar también... O sea, ¿sueles contar al cliente que vas a ir a por eso? O sea, que una vez que esté el trabajo, lo que busca, ha hecho, vas a intentar buscar más cosas o... Sí. O es una cosa que surge ahí un poco sobre la marcha o cómo... No, hombre, vamos a ver. Yo sí, lo cuento, pero tampoco, yo qué sé. Y si te surge, lo haces, ¿no? Porque el cliente, si tienes tiempo, nunca te van a poner pegas. Y dices, bueno, que dispare más. Que a lo mejor saquemos una foto mejor. Si para mí es también bueno, ¿no? Claro. Sí, sí. No sé, te iba a decir algo en referencia a esto, pero se me ha ido el salto al cielo. Bueno, y después también cuando estás disparando así, pues yo busco... Y también tienes normalmente... Yo disparo siempre, o generalmente, por no decir siempre, con la cámara enchufada al ordenador. Entonces yo disparo y lo que disparo se ve en la pantalla. Sí. Lo está viendo el cliente, lo está viendo creatividad. Pero en ese momento a lo mejor el cliente ya está tranquilo porque tiene su foto y me quedo más con el creativo o la creativa. Y voy disparando y en general, bueno, en general, siempre, no sé si es, no sé por qué es, pero nadie te interrumpe hasta que tú preguntas. Sí. Entonces estoy disparando y, oye, ¿cómo lo ves? Oye, mola, pero molaría buscar esto. Hablas con creativo. Ah, vale, pues guay. O de repente propone algo nuevo porque esto al final, no olvidemos que es un trabajo de equipo. O sea, no solo soy yo, hay mucha, mucha, mucha gente. Y hasta el último mono interviene y su huella va a quedar en la foto. Yo siempre lo digo esto, si en el catering de la foto te ponen lentejas, no va a salir lo mismo que si en el catering te ponen, yo qué sé, otro plato, filete empanado. No va a salir igual porque de repente estás y comentas con el cliente, oye, qué buenas están las lentejas. Ah, sí, pues, y de repente eso deriva en otra conversación y ya se te queda algo ahí detrás en la cabeza y cuando disparas, disparas algo un poco diferente, ¿no? O sea, por eso digo que las sesiones de fotos están vivas. Que el ejemplo de la comida es una tontería, pero que está ahí. Si tú, por ejemplo, en los rodajes o en las sesiones de fotos, el catering es una cosa que está muy cuidada. Porque no es lo mismo darte comer a alguien bien y que esté a gusto al que les dé comer mal y trabaje a disgusto. Porque te va a salir diferente, seguro. Entonces, con el catering, con el maquillaje, con estilismo, el estilista de repente te sugiere algo, o el creativo, el cliente, muchas veces surgen cosas que es un trabajo en equipo. Que no solo soy yo disparando. Evidentemente, en una sesión de fotos el fotógrafo lleva la batuta. Sí. Pero yo soy muy de escuchar. Y yo, por ejemplo, trabajo con asistentes en los que confío mucho. Y muchas veces yo estoy disparando, me lo dicen por lo bajini, porque tampoco queda bonito que lo digan delante del cliente, pero Alberto, ten cuidado con esa mano que se ve rara. Esa mano, corrígela. Porque mi asistente digital está delante de la pantalla. Y tú muchas veces estás concentrado en el gesto de la cara y se te escapan detalles, que es normal. Entonces, un asistente, por ejemplo, no es una persona solo que lleva el ordenador y pone fluces y tal. Sino que a veces, o sea, intervienen mucho en mis sesiones, intervienen. Y yo lo acepto, porque va a hacer que la foto sea mejor. Claro. Sí, sí. Yo creo que al final es eso, ¿no? Lo que hablábamos antes, que es en equipo y todos hacia el mismo lado, ¿no? Sí, efectivamente. Y que todos estamos intentando sacar la mejor foto posible. Incluso, ha pasado alguna vez. Tampoco es que me pasen... No es que me hagan las fotos el resto de la gente. Las fotos al final las disparo yo. Pero sí que ha pasado alguna vez de disparar. Ah, es la luz. Y me dicen, Alberto, ¿y por qué no pruebas esta luz? Y me dice un asistente, hostia, venga, vamos a probar. Pues funciona. Y no dejo de hacerla porque no se me haya ocurrido a mí. Claro. También trabajo con asistentes de mucho nivel. Y cobran por ello. Claro. Entonces, también está bien que me den ese plus, ¿no? Claro. Sí, sí. Al final es... Muchas cabezas piensan más que una, ¿no? Y lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. Bueno, a mí me pasa igual. Yo con las fotos de deporte es lo mismo. Que yo tengo a lo mejor una idea en la cabeza, pero estoy con alguien en bici, por ejemplo, y se le ocurre hacer algo que a mí no se me había ocurrido, ¿no? Y eso al final, pues, hace que salga mejor la foto para todos. O sea, que sin duda, sí, sí. Yo creo que al final hay que ser humilde también, ¿no? En eso, que... Yo lo intento ser. Yo lo intento ser. No sé... Yo también, también a veces hay situaciones en sesiones de fotos que hay tensión porque no hay tiempo, porque de repente está todo el mundo gritando y pegas una voz a un asistente, que he de reconocer que alguna vez me ha pasado. Yo después les pido disculpas. Siempre. Claro. Intento ser bueno, intento ser bueno, ¿vale? Pero, pero bueno, no sé a qué viene esto, la verdad. Bueno, yo creo que al final es eso, ¿no? Lo que hablamos, que al final es todo, todos a una, ¿no? Y que los asistentes forman parte de tu equipo y están ahí para ayudarte, ¿no? Y si es con una idea creativa, pues, es fantástico, ¿no? Que te ayuden con... También tiene que... Un asistente en este sentido tiene que tener tacto, porque sabe lo que... Tiene que saber lo que puede decir y lo que no. Claro. Porque ya después hay cosas que de repente a lo mejor es meterse demasiado, ¿no? Pero bueno, yo los que, gracias a Dios con los que trabajo, son súper correctos y... Y saben estar y saben cómo hay que hacer las cosas y cuándo decirme cosas y cuándo no. Claro. Hombre, al final también eso se cultiva a lo largo de trabajar mucho con ese asistente y que te conozca y conocerle tú a él, ¿no? Sí. Y que no es una cosa que contrates un asistente para un día y ya está, ¿no? Sino que... Yo tengo... Ahora mismo tengo un equipo como de cuatro asistentes con los que suelo trabajar. Y además ya tengo un punto en el que están... Ellos están con el ordenador y están aquí al lado mío. Y me dicen cosas por lo bajini y yo hago como que no lo he oído y corrijo, ¿no? Sí, claro. Y digo, si esto no sé qué. Cuida con la mano esa. Cuando me dicen algo de la mano o tal. Y ya ahí está. Porque también después, aunque sea un trabajo en equipo, parece que el fotógrafo es el que tiene que saberlo todo y manejarlo todo. Y en general tiene que ser así. Pero, como a todos, somos humanos y eso nos escapan cosas. Bueno, y además también contratas asistentes precisamente por eso, ¿no? Porque tú no puedes con todo y necesitas delegar cosas, ¿no? Sí. Hombre, ellos... Yo les dirijo y les digo, necesito esto, necesito esto, otro. Esto me pasa muchas veces. Si lo hablo con algún asistente, digo, madre mía, qué miedo me da a veces de sentirme tan paleto. Porque yo sé que no quiero la luz, cómo quiero la luz, qué modificador quiero la luz. Pero es que no sé ni encender el flash. Porque llevo tantos años sin hacerlo. Claro. Que a veces ya trabajo ahora con un equipo que sí que sé manejar, ¿no? Pero antes decía, súbeme esto. Y me venían y me tocaban el radiofrecuencia que tienes aquí para ponerlo. Y ya llegó un día que dije, no, lo voy a hacer yo. Dime cómo se hace para yo saber cómo se hace. Porque lo tengo que hacer. Y bueno, pues voy aprendiendo. Hay muchas cosas técnicas que yo delego. O sea, el tema técnico lo delego mucho. Claro. En ese sentido. Yo digo, sube, baja. Me dicen, ¿cuánto? Pues medio punto, tres décimas, un punto y medio. Eso evidentemente lo digo yo. Pero los que lo operan son ellos. Y muchas veces, jolín. Hay algunos generadores, sobre todo antiguos de Profoto, que son un jeroglífico de manejar. O sea, eso sí que yo no sé. Porque para subir un tercio tienes que bajar del otro y después compensar con otra rueca. Y dices, madre mía, yo eso sí que no sé. Eso sí que no sé. Entonces, yo también sin un asistente muchas veces estoy perdido. Y luego que muchas veces también utilizas en este tipo de sesiones material alquilado y que unas veces es uno y otras veces es otro. Sí, en general, yo mi filosofía es, bueno, yo tengo mi cámara. Ahora tengo dos cuerpos porque me he comprado una nueva y el antiguo me lo quedo por lo que pueda pasar. Hace poco tuvimos un susto en ese sentido. Teníamos más segundo cuerpo de cámara, no pasó nada. Pero ya a partir de ahora siempre llevo dos cuerpos de cámara. Y tengo mi trípode de cámara y mi ordenador con un trípode también para poner el ordenador. El resto, bueno, tengo aquí una cosa por si acaso necesito en algún momento puntual. Pero vamos, es un poquito como de emergencia. Tengo un par de flashes. Pero solo alquilar. Y mi filosofía con esto, porque siempre he estado tentado muchas veces de comprar algún equipo, pero mi filosofía es que si tú te compras, o sea, lo que creo que puede pasar es que si tú te compras un equipo, si después necesitas un equipo más potente o con otras características, por amortizar el tuyo no lo vas a alquilar. Porque tú tienes uno pagado que tienes que amortizar. Entonces yo prefiero alquilar para decir, en cada situación voy a elegir el equipo que mejor se adapte a la foto. Porque a veces necesitas un generador bestial que meta un cebollazo tremendo. Sí, y otras veces no. Y otras veces necesitas un flash que pegue un puntito nada más. Sí, o un modificador o lo que sea. Sí, bueno, modificadores, sí, también alquilo. Lo que pasa también con modificadores, soy muy de trabajar con los mismos modificadores. De hecho, debería comprarme un par que siempre alquilo y que siempre utilizo. Trabajo mucho con paraguas de rebote con tela difusora. Sí. Me gustan mucho. Pero después alquilo, claro, depende de la foto. Los beauties con grid, las ventanas con grid, dependiendo de lo que vayas a disparar una ventana más grande o más pequeña. Palios, cosas por el estilo. Y lo compras adaptándote a lo que tienes. Yo, por ejemplo, tengo un palio de 2x2, que me funciona para muchas cosas. Pero no te compres uno de 6x6. O sea, si lo necesitas, aquí el aló. Sí. Sí, sí, a no ser que para tu trabajo lo uses cada día, no tiene sentido, claro. Sí, no, no. La cámara, para mí sí. Sí. Y de hecho, trabajando con... Y además, me gusta trabajar con mi cámara, ya no por amortizarla ni por nada, sino porque me siento cómoda con ella. Alquilando otras marcas, cámaras de medio formato, que mucha gente que está estudiando, que sabe, va con la cámara de medio formato como si fuera eso, el santo grial. Y a mí son cámaras que no me gustan, son muy lentas, se atascan, enfocan de aquella manera. Y después, si te fijas, si te pones a ver vídeos de Peter Lindbergh, ¿con qué dispara? Dispara con una Nikon. ¿Ves a Annie Leovitz y está disparando con una Canon? ¿Ves a, yo qué sé, cualquier fotógrafo? Es que la agilidad que te da una cámara de 35 milímetros es incomparable con una de medio formato. Y vuelvo a lo que te decía antes, que lo que importa es que la foto sea buena. Sí. Y si una cámara que te da mucha calidad es un impedimento porque no te deja ser natural a la hora de disparar, pues tendrás más megapíxeles, pero la foto va a ser mejor. A mí me pasó disparando una campaña con jugadores de fútbol que hacían movimientos y tal, clientes en perro, en trabajar con una cámara de medio formato. Y yo contaba una, dos y tres, y a la dos tendría que estar apretando el botón para que a la tres la cámara obturara. O sea, tú imagínate, encima con un superjugador de fútbol que va a estar contigo cinco minutos. Dices, Dios mío. Y ya en ese momento dije, ya no. O sea, si es una situación controlada de estudio, en el que no hay movimiento, que todo es como más pausado y tal y todo eso. Bien, pero después también te digo que comparando tampoco veo yo mucha diferencia. Habrá gente que me dirá, no tienen idea, ¿cómo que no hay diferencia? Pues yo... Pero además que hoy en día las reflex, a ver, hay cámaras, las normales son de 20, 20 y pico megapíxeles o así, pero luego tienes los cuerpos estos que son de 50, 60, por ahí, que ya te dan un tamaño de archivo brutal. Claro, yo trabajo con ese tipo de cuerpos. Yo trabajo porque en publicidad hace falta mucha resolución porque después se imprimen en formatos muy grandes. Entonces yo trabajo con cámaras de 50 megapíxeles. Claro, pero que con eso ya tienes un tamaño de archivo brutal. Yo creo que el otro día lo hablaba con mis asistentes porque nos gusta, bueno, al final... Cacharrear. Cacharrear. Con mi mujer no le voy a contar esto. Dice, ¿qué me estás contando? Pero con una cámara de 50 megapíxeles para mí es el tamaño. No necesito más. Y a lo mejor menos es un poquito apurado. Pero es que después también hay que contar una cosa. Imagínate que sacas una foto de 200 megapíxeles y dices, Dios, qué resolución, qué brutalidad. Vete al ordenador. Sí. Empieza a meterle capas. Sí. Empieza a meterle ajustes. O sea, el ordenador se te queda. Sí, necesitas un pepino también. Porque además en publicidad se trata mucho la... Se hace bastante pospo de tocar color y depende de dónde te metas. Si te metes en el jardín de fotomontaje, ahí las fotos suben a unos tamaños bestiales. Sí. Entonces también hay que pensar en eso. Y después también, a nivel técnico, que después a lo mejor alguno se me tira los ojos y me las arranca diciendo, ¿qué dices? No tienes ni idea. Yo tenía una de 21 megapíxeles y me compré la de 50. Y entonces, bueno, no me la compré, probé la de 50 con el mismo objetivo. Y con la de 21 megapíxeles, pues hicimos una foto a una página de un periódico, ¿vale? Que pues como tiene muchos detallitos y tal, pues ves la resolución que te está dando. Y cogimos la foto de 21 megapíxeles y la interpolamos para conseguir el tamaño de 50 megapíxeles. Sí. Y sí que es verdad que el de 50 megapíxeles tenía un poquito más de nitidez. Pero era un matiz, ¿eh? No es una barbaridad que digas, Dios mío. Sí. O sea, se me ha parecido aquí la virgen de qué diferencia. Sí que hay diferencia, evidentemente. Pero no es una cosa abismal. Aparte que también, yo que sé, trabajando con una cámara de 200 megapíxeles, jolín, lo imprimes tan grande que siempre te vas a tener que alejar para verlo completo. Sí, claro. Entonces, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final lo que te interesa es ver la foto completa, ¿no? O acercarte a verle el pelito de la ceja o... Bueno, que siempre está bien como curiosidad, ¿no? Pero lo que tú ves es la imagen completa. Y que muchas veces yo creo que somos nosotros los fotógrafos los que nos fijamos en todas esas cosas. Sí. Y el cliente, al final, le da igual la cámara que uses, todo. Él, al final, quiere una buena foto. Le da igual si usas en general. Bueno, hay que aparentar un poquito, ¿eh? O sea, tampoco te puedes presentar con una cámara desechable. Porque te vas a decir, ¿qué me estás contando, no? El cliente, como a todos, nos da tranquilidad ver que vas con un equipo que... Claro. Re gusto, bueno. Aunque después, pues eso, que el equipo es la herramienta. Nada más, después el que hace la foto es el fotógrafo o el equipo al completo. Y te iba a decir otra cosa y se me ha vuelto ahí el hilo. Y era interesante. Jolín. Bueno, si te acuerdas luego. Yo te iba a preguntar por el retoque. ¿Lo haces tú, tu retoque, habitualmente? Sí, fue mi fórmula. Desde el principio. Yo aprendí, bueno, pues aprendí a retocar desde el principio. Y después, pues bueno, cuando empiezas, cuanto más puedas recortar los gastos, mejor, ¿no? A mí me permite, o me permitía en su momento, hacer unos márgenes más pequeños de alguien que si tiene que... Algún fotógrafo que a lo mejor no le toque, tiene que encargar el retoque a un retocador. Y al final también saber de retoque te ayuda a la hora de disparar a saber después en pospo lo que puedes hacer o lo que no, ¿no? Porque, bueno, puedes fotografiar ya a este personaje, hay que después recortarlo. Y tú tienes que saber si se puede hacer o no. Porque si de repente tienes un fondo con mucho ruido o no sé qué, a lo mejor no puedes recortar bien. Sí. ¿Vale? Eso es una cosa técnica, pero hay que saberlo. ¿Y qué pasa? Que yo iba retocando mis campañas y tal, y decía, cuando sea mayor me retocarán. Cuando sea mayor... Y al final lo que me ha pasado es que me he cogido mucho la medida y me cuesta mucho delegar. Ahora cada vez estoy delegando un poquito más el retoque. Pero es que como tú nadie sabe lo que quieres. Sí. Después también, te digo, si coges un buen retocador, que los hay y he trabajado, he tenido la ocasión de trabajar con alguno, te aporto otra visión. Claro. Y hay que aceptarla. Y muchas veces es una cosa diferente a lo que tú harías, pero dices, ostras, qué guay, ¿sabes? Siempre intentas dirigir un poquito y decirle un poquito por donde va la película. Claro. Sí, también es lo mismo que hablamos con los asistentes, ¿no? Al final trabajar con alguien con quien te compenetres y que ya sepa también lo que estás buscando y te ayude a llegar a eso, ¿no? Sí, y que sí. Los asistentes sobre todo también, como me estoy acordando ya de hace poco, que te solucione. De repente te falla un flash. Tienes a un flash, además has quedado frito. Y tienes a un celebrity esperando, además con un rodaje de por medio, ha fallado el flash este tal, no sé qué. O sea, de repente el asistente en 30 segundos tiene montado otro flash operativo y, ostras, Pedrín, ostras. O sea, a mí me pasa mucho que de repente falla la cámara o lo que sea y no me pongo nervioso porque sé que mi asistente me lo va a solucionar. Claro. Entonces, claro, tú tienes que delegar. Tú no puedes hacerte responsable de todo porque te vuelves loco. Tienes que delegar. Y tener un equipo que te da confianza es maravilloso y te hace trabajar mucho mejor, claro. Claro. Sí, sí, sin duda. ¿Y qué consejo darías a alguien que está empezando, que se quiere dedicar a la fotografía profesionalmente? Uf, pues lo primero de todo hacer muchas fotos, hacerte un porfolio que tú consideres que es bueno, no metas paja, no metas por rellenar. Es mejor ir, en mi opinión, con 10 fotos buenas que ir con 50 en las que 10 son buenas y el resto son relleno. Porque además la gente tiende a quedarse con lo malo en general, pero no solo en las fotos, en todo. Entonces, intenta hacer una carpeta que llame la atención y vas a buscar clientes. Si trabajas en moda, cómprate las revistas que te gusten. Evidentemente, no te vayas al vogue americano en tu primera llamada porque no va a ser. Pero busca algo que tú consideres en el que puedes empezar y te compras la revista y en la revista vienen créditos. Y hay un director de arte y un director de moda y pues esas son la gente que tienes que intentar llegar. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo, la verdad que me considero muy afortunado porque a mí, cuando tú y yo nos conocimos, empezamos en fotografía, a mí me dicen que a cabo de 20 años, que es lo que ha pasado, iba a poder vivir de la fotografía y podría estar haciendo las fotos que estoy haciendo. No me lo habría creído. No me lo habría creído. Y he tenido la suerte de llegar hasta aquí, sobre todo, poder vivir de esto. Y entonces, pues bueno, pasito a pasito y intentando crear tu forma de disparar. Porque si tú disparas como todos los demás, al final, ¿por qué te van a contratar a ti? Si los demás lo hacen igual que tú. Busca tu lenguaje. Eso lleva años, ¿eh? Yo creo que ahora más o menos lo he encontrado. Pero, bueno, cuesta. Y es algo que va cambiando también. Sí, sí, sí. Cambia mucho. Yo he cambiado. He cambiado mucho de estilo. Porque, bueno, cada momento te pide una cosa diferente. Sí, sí. Sin duda. Depende mucho de tus inquietudes en ese momento, de tu vida en general, ¿no? De tu vida emocional, de muchas cosas, ¿no? Hacia dónde vas. Sí. Yo, por ejemplo, mira, ahora me he comprado una cámara. Que no voy a hacer publicidad. Pero me he comprado una cámara que creo que va a cambiar mi forma de hacer fotos. Yo decía antes, bueno, la foto tiene que ser buena, la herramienta da lo mismo. Pero, bueno, hay herramientas que te ayudan más. Que te ayudan más. Me he comprado una cámara que tiene autofocus. Es broma. Tiene un enfoque con inteligencia artificial que te agarra, se coge el foco en el ojo. Entonces ya no tienes que estar pensando en enfoco el ojo, reencuadro y disparo. Sino que ya solo te tienes que pensar en encuadrar. Y creo que va a cambiar mi forma de trabajar. Ya te olvidas de un aspecto que en publicidad... Yo creo que en otras disciplinas a lo mejor te sale una foto un pelín desenfocada, no pasa nada. Pero en publicidad tiene que estar perfecto. Tiene que ser... O sea, no puedes presentar una foto que esté desenfocada. A no ser que sea buscado y que sea de repente una foto que tú quieres, que tengas espontaneidad y de repente tiene una espontaneidad brutal y está un pelín fuera de foco. Pero te funciona, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, es que quiero que parezca que se ha hecho con un teléfono móvil en una reunión de amigos. Sí. Que si está buscado todo bien, pero si no, claro. Bueno, a veces no es buscado, sino que de repente ocurre, pero en general... Pero encaja, claro. Sí, claro, pero encaja. Pero en general se pide que esté enfocado perfecto. Entonces, en este sentido, me ha quitado un peso tremendo de encima y ahora pienso más en la foto y menos en detalles técnicos de este tipo. Entonces yo creo que va a cambiar. Me va a cambiar la forma de hacer fotos. Muy bien, pues nada. A mejor. A mejor. Pues nada, ya me contarás. En la próxima. Sí. Pues nada, ¿quieres añadir alguna cosa más o lo dejamos aquí? No sé. Yo creo que lo he contado. Pues nada. Me he vaciado. Genial. Pues nada, oye, muchísimas gracias. A ti, Gonzalo. Me alegro mucho de verte otra vez. Igualmente, un placer. A ver si... Además, vivimos muy cerca. Hacía mil años que no nos veíamos. Sí, sí, sí. Así que a ver si lo mantenemos. Bueno, te daría un abrazo, pero te doy el culo ahora. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Alberto. A ti. Hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final, especialmente a Alberto por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 118 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.